¡Qué bonito está la noche, ¿no? Lo siento. Ya, eso es todo. Y se pone nervioso. Recuerda que fuiste tú quien contrató a Catalina para que coordinara la boda. Tú le diste tu palabra a mi hija y a esta familia. Y espero que la cumples. ¡Mijo! ¿No salió? No, son las bodas. No me gustan mucho. ¡Tuviste una relación con Catalina! ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Y tengo que reconocer que he estado haciendo por muchos años negocios con el Sandoval equivocado. ¿Quién fue capaz de robarse a mi hijo? Yo lo único que he hecho es tratar de levantar a esta familia. ¡Mal agradecidos! ¡Qué rico, Puerto Rico! Yo tengo un final para tu novela.